El día de hoy, lamentablemente, se ha dado un incidente en la vía Aquito-Lago Agrio. Vamos a conocer detalles con la primera autoridad de la provincia de Sucumbíos, el ingeniero Jofre Poma, gobernador de la provincia. Preliminarmente, ¿qué podemos conocer? Bueno, lamentablemente ocurrió un incidente, un asalto, presumimos, aquí en el kilómetro 100, vía Lago Agrio hacia Aquito. Nos estamos enfrentando ante una banda, ante un grupo organizado sumamente fuerte, porque se han encontrado municiones, ametralladoras, detonaron los vehículos con material explosivo que también fue, y que tenemos las evidencias. Una vez que hicieron la explosión respectiva, sustrayeron el dinero, pero mientras eso pasaba, se estaban enfrentando a balazos con nuestra Policía Nacional y con el personal de seguridad. ¿Cuántos están detenidos al momento? Están cuatro personas, dos que fueron, incluso, estaban heridas y que fueron trasladadas hasta la Guagrio, y dos que se capturó después, gracias al trabajo y a la articulación, como digo, de, en este caso, el sistema EQ911, que se activó y que permitió trabajar de manera conjunta. Como verán ustedes, ha suscitado un asalto a dos blindados, en el cual se transportaba dinero por personas fuertemente armadas. Por el momento existe un muerto, alrededor de tres heridos, y se están realizando las investigaciones para dar con el paralelo de los causantes del hecho. ¿Cuántas son las víctimas? Una víctima. ¿Una sola? El custodio del dinero de la Guardia de Seguridad. ¿De las víctimas? Por el momento se está en investigaciones, pero existen unos detenidos. Vicente Albán Verde Soto, 24 Horas.